Muy bien, Apocalipsis quise decir diecisiete, no siete, diecisiete. Ahora escuchen el versículo tercero. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos. Esa es la manera que está en el inglés. Pero el griego original del Diaglod se lee así en Apocalipsis diecisiete, tres. Escuchen. Y él me condujo en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos. Eso es muy diferente. De nombres de blasfemia a nombres blasfemos. ¿Qué es? Y nosotros, si ahora ella era una madre de rameras. Todos sabemos eso. ¿Ahora qué es? Uno no tiene que estar, pues, eso es correcto. Eso abarcaría a la iglesia católica romana, pero ella está llena de nombres blasfemos. Metodista, bautista, presbiteriano, luterano, y todos llamándose iglesias de Dios, nombres blasfemos. Mucha diferencia entre nombres de blasfemia y nombres blasfemos. Llamándose la iglesia de Dios y se muestran delante del mundo. Y en fiestas de naipes y bebiendo y comportándose mal, y ventas de comidas y todo lo demás, y toda clase de cosas al grado. Solamente hay una iglesia, uno nace en ella. Uno no entra ahí, hasta estar clavado en la sangre del Cordero y sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia entre nombres de blasfemia y nombres blasfemos? ¿Lo captan? Yo capté eso esta mañana, cuando estaba leyendo aquí el... cuando venía. Algo simplemente me dijo, entra a tu cuarto, toma el diaclot. No, solo es obediencia, es todo. Entré y busqué Apocalipsis 17, yo pensé, ¿por qué quieres que yo lea esto? Y comencé a leer, tan pronto como llegué a eso, ahí está. Yo cogí un lápiz y lo anoté, yo dije, ahí está. Ahora ellos están renegando sobre mi oposición a esas organizaciones. Son esos nombres blasfemos que se llaman a sí mismas iglesias de Dios, e iglesias de Cristo, e iglesias metodistas, e iglesias de... Son loquias, no iglesias. Una iglesia. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y qué es? El cuerpo místico de Jesucristo en operación en la tierra. Formado de un miembro de cualquiera de estas congregaciones que quisiera ser un miembro del cuerpo de Cristo. Usted tiene que nacer en ello, no unido en ello. Y unirse en ello son nombres blasfemos. Esta mujer, esta mujer, su poder. Y ustedes ven ahora mismo donde ellos van a tomar a toda la gente que tiene ideas raras acerca de religión y enviarlas a Alaska. Ustedes han visto eso. Todas nuestras creencias raras. Ustedes han visto eso.